Soy Tomás Noreto, Kala Tomás, aquí es nuestro nuevo video en el Papa Cup, que iría HD que vamos a desbloquear todos los toppings del tío de San Patricio, que el último debe ser el de la moneda de dulce, es este. Moneda de chocolate, sí, es el último. Me dieron 30 de dinero y un boleto, un ticket. Día 22, ahí dice. Ese árbol lo conseguí en un bonus de los minijuegos. Me pide monedas. Dos, tres bolas iban a hacer eso. Ya vamos a hacer esto. Ahí es este. Eso solamente salen los cementos. Simplemente aparecen los cementos, por eso es de él, pero aparecen en el solo, es solo uno, pero es de los eventos. La buena es. Peggy. Tengo Direct TV en mi casa, por eso estoy viendo los locos Adas del 2019. A ver, vainilla, tengo que... Ya, perfecto. Ya, se va a cocinar rápido. Ya, esto lo tengo que hacer despacio. Cut. No, la copia, no, mejor no la copia. Un grid. Ya le voy a echar esto. Ya esto. Ay. Tres monedas de chocolate. Dice siete. Dice siete porque es el siete de la suerte, de eso se le conoce. Bien. Bueno, los tréboles son gigantes. Vale, todavía no se cocina. Uy, todavía... Se está a cocinando pero todavía no llega al tope. 99 puntos. Ya, cocinate, cocinate, cocinate. Sí. Vicky. Ven, tiene... Tiene el Star Customers porque el... Eh, ya... Este cliente ya me había tocado muchas veces. Eso es lo bueno. Ya. Perfecto. A ver, se pasa un poquito. A ver. Grid. Vale, copiar. Ay, qué bueno que lo copió. Hay posibilidad de que salga un Perfect. Es que lo vi en YouTube. El Perfect es cuando te lo sale bien. De eso se le conoce. Además, lo malo. El... El Willy Station. Hay... Son pocas veces de que... Son demasiado... Es muy poco de que te salga el 100%. Por cierto, lo que me he dado cuenta. Esta galleta... No es de un evento... No es de un evento... No es el evento de... 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 No es un... No es del evento de... De San Valentín si aparece todos los días. Ay, ¿por qué va lento? No es de un evento de que... No estoy... Tiene que cocinar rápido porque no creo que se me queme. Ya. Ya. Y... Ah, vale, son pocas cosas que está pidiendo Nada, déjale que lo copie Vale, no están al tope, ya, lo voy a servir ahora A ver, ¿cuánto? 131 puntos ¿Cuántos puntos 56 dólares? Ay, es poco Nada, está subiendo lento Ala, dos estrellas, una está custom en número uno Me gusta el día de San Patricio porque todo es de color verde ya que mi color favorito es el verde Por eso me gusta el día de San Patricio de esta festividad porque todo es de color verde Ya voy a hacer esto Me ha un goto Ay, qué idiota Dice ok Ah, como sea Ay, voy a presionar la X porque si no aumento la pata Si presiona una X puede aumentar la pata, tengo que tener cuidado A ver, vale, está esta cocina de poco, lo voy a servir 90% Ah, 25 dólares para servir 30 dólares con el strawberry drizzly Lo mejor de la cocina, rápido Ay, es que el hecho de que tengo que esperar Ay, es que el hecho de que tengo que esperar Ay, este cliente otra vez Yoyo Ya me dio Ya me dio Este cliente ya me dio lo del Ay, me pide mucho No puedo creerlo Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Ay, se me quema Ya cocina Que me salga perfect Por favor Si me sale perfect No, Scott Si me sale perfect Me convertiría en una leyenda Me salieron got Ambos Parecen iguales Ya, voy a cocinar esto Ahora le pongo un té Bueno Ya, drizzly de helado Este drizzly No sé de qué sabor es Pero creo que es de café matutino Ay, tiene que estar muy lejos este A ver Vale, le falta Son solo 6 clientes 93% 171 puntos 4.56 dólares Ya voy a cocinarlo Ya Que me salga Me cago en tu No, copia no Porque me va a salir feo Ya, got Que tope soy Me salió Me salió Ok Ya, no importa No creo que lo deteste Esto también Que este cliente Me pide muchas cosas Ya Ahora tiene 3 antenas De tréboles Ya Me hace ver lindo Ya Que no sea poco 93% Ya me dio eso No tiene capacidad De una mazúca Ahora entrégamelos Dos hijos Y el TNT Y los M80 Los pesados La mazúca pie Vanada de mano santa Hijo Nuestra familia No está en la unión En 13 años Cuatro boletos Ya le voy a jugar esto A ver Vale, está todo tapado Ahora me salió bien Ay, tengo que tapar eso Ah, voy a meter la pata No Me cago en todo Ya, a lo mejor no lo hago Me aburre Día 23 Vale, esos eran todos los toppings Del De este día Ahí se lo puse A ver, la tienda A ver A ver Cientos 300 Ciento 420 540 Vale, me alcanza Voy a comprármelo todo Me lo compro Comprado 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 ¿Eh? ¡100 dólares! Compra todos los augers En la tienda El día El día de Pascua Es el Día 29 Vale, sí Vale, aquí te voy a ver Por lo que os ha gustado Este vídeo En la última El último topping De la festividad de San Patricio Era la moneda de chocolate Y ahora que la usé Ya está servida Vale, aquí te voy a ver Por lo que os ha gustado Comparte el vídeo Si le gustó ¿Qué dice aquí? Tap de Ah, no Ah, claro Le puedo cambiar el nombre Bueno, no Se lo voy a dejar así Bueno, aquí te voy a ver El vídeo por lo que os ha gustado Es que el Ah, yo he dicho eso Miles de veces Pero igual tengo que cambiarlo Debería cambiarlo De eso se le conoce Bueno, lo estoy grabando Hoy día Pero no puedo subirlo Porque no sé si me gasta Tanto datos móviles Bueno, y Bueno, lo voy a subir ahora Por si les gusta Bueno Que la haya bien Que la pasen muy bien Con su familia Comparte el vídeo Si le gustó Bueno, eso es lo clásico Espero que la pasen bien Y adiós ¡Los quiero mucho! Por cierto Mañana Es mi cumpleaños Es el 11 de febrero Y mañana Me los van a celebrar Bueno, es que sí El 12 de febrero Me van a llegar a un cisco Es que en el país de origen Del que vengo yo Soy Es de Chile Bueno, me van a celebrar Es a Felipe Es que en la ciudad En la que estoy Es Santa María Luego Simplemente En el 12 de febrero Sale el juego Little Nightmares 2 La versión completa Puso un comentario En el vídeo Del youtuber Kate Que al decírselo Bueno Solo tenía un like Bueno, yo se lo puse Bueno, aquí te olvidas Por lo que os ha gustado Comparte el vídeo Si les gustó No sé qué es esto De premium shop Voy a ver Ah, vale Es con plata Ah, el dinero Y los tickets No No, voy a terminar Voy a acabar el vídeo Para que os haya gustado Los quiero mucho Y adiós